¡Hola, cáncer! Hoy es sábado, 23 de mayo de 2020, y deja de autosabotear algunos planes por cuestiones totalmente irrelevantes y comienza a hacer realidad todo lo que deseas y sueñas. Es posible que hayas tenido estas grandiosas posibilidades durante los últimos tiempos y no las hayas aprovechado por mantenerte en cuestiones pendientes de solucionar en asuntos trascendentales para tu vida relacionados con terceras personas, que ni siquiera eran tuyos. Acuérdate que antes de solucionar, sobre todo y de ayudar a los demás, es preciso que tengas cierto nivel de estabilidad en la vida, ya sea en lo emocional, familiar, económico o cualquier otro ámbito en el que te desarrolles tu cotidianidad. Si existe algo que no puede recuperarse bajo ningún concepto, es el tiempo perdido. Esto es algo que no regresa y debes aprovecharlo al máximo siempre que puedas sin escatimar esfuerzo alguno para ello. Deja para después los pequeños detalles y dedícate a desarrollar tus propias raíces. Este se encuentra aspectado para ti como una época de amplios cambios para tu estilo de vida y debes mantener toda la receptividad posible para ellos. No vas a querer perdértelos, por supuesto que no. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud llevas un largo tiempo posponiendo el inicio de una rutina diaria de ejercicios y durante este tiempo se verán favorecidos todos los aspectos relacionados con ello. Deja entonces de estar buscando excusas y comienza a encontrar motivos para comenzar sin mayores contratiempos. Si necesitas compañía, puedes convencer a algún amigo o amiga si ya estás en un país en el que se pueda salir a hacer ejercicio o si tienes que hacerlo en casa porque no modernizáis la forma de hacerlo, porque no os llamáis por videoconferencia y os auto obligáis a hacerlo juntos cada uno desde el salón de su casa. Si requieres tiempo, organiza mejor tu día y si debes completar antes varios proyectos, entra en razón de que puedes hacer todo lo que deseas sin necesidad de esperar largos y tediosos periodos que solo apagan tus ánimos. Lo mejor es que te encuentres ansioso o ansiosa de entrar en contacto con la naturaleza y reconectarte con tu propio cuerpo. Últimamente pudiste haber estado funcionando en piloto automático y esto puede hacerte desenfocar lo que es verdaderamente importante. La motivación y vitalidad deben ir siempre de la mano. Para el tema laboral, tu diligencia a la hora de concretar diferentes proyectos puede encontrarse entre tus mejores características y esta es una realidad que no puede ser ocultada ni denegada por nadie. Por tal razón, es súper necesario que sigas creciendo dirigido hacia esta clase de cualidades que resultan totalmente positivas a la hora de buscar nuevas oportunidades y rumbos en lo laboral. Evita transformarte en un ser que vive para trabajar y nada más que eso. Sé dinámico, aprende todo lo que puedas, emprende nuevos proyectos por tu cuenta, invierte en negocios, sé proactivo o proactiva en tu propia vida y procura trabajar para convertirte en el mejor respecto a todo lo que hagas. No te conformes con menos de lo que mereces y comparte tus logros con los seres a los que amas de verdad. Para el tema económico-financiero, las buenas relaciones que hayas estado formando con familiares y amigos durante los últimos tiempos pueden rendir sus frutos durante este periodo. Posibles dificultades económicas podrían presentarse para ti y este es el momento preciso para solicitar ayuda a alguien en particular que pueda apoyarte. La solicitud de préstamos y búsquedas de inversores en diferentes tipos de negocios se encuentra bien aspectada para este periodo. Al fin y al cabo, tienes muchas puertas abiertas para ti gracias a tu carácter gentil y desinteresado a la hora de ayudar a quienes lo necesitan en tu vida, obviamente. Todo fluirá de una forma fantástica y podrás salir de los aprietos en los que pudiste haber terminado por alguna serie de circunstancias adversas que no guarden relación contigo pero que pueden afectarte de alguna forma inesperada. Así que oye, que se recomponga la situación y después ya decides. Para el tema del amor, algunos momentos de tensión pueden surgir en tu relación durante este momento y debes mantenerte muy atento o atenta para escuchar las cuestiones que tu pareja pueda tener que decirte. Al fin y al cabo, estos procesos de retroalimentación entre ambos son los que verdaderamente nutren la relación de pareja y la hacen crecer más todavía. Es posible que algunos aspectos de tu carácter o comportamiento hayan estado incomodando a esta persona que amas. Atienda sus inquietudes con el mayor de los cuidados y atención y ahí estará perfecto. Si estás soltero o soltera, si no te ha ido como te hubiera gustado en el amor durante los últimos tiempos, es preciso que no caigas en los terrenos de la amargura y el total desencanto. Podrías ignorar a una persona muy importante que llegue para transformar tu vida con un geiro de 180 grados respecto a temas amorosos y además, aunque puedas estar conociéndole de forma digital, para ti no va a haber barreras, por lo tanto es como si estuvierais en persona. Así que aprovecha hoy. Y en cuanto al tema energético y tu energía anda un poquito tambaleante, entre mediana y baja, con tendencia a mantenerse así durante una buena parte del día. Por ello deberías dedicar algunos momentos para la reflexión sobre lo que pudiste haber estado ignorando durante los últimos tiempos y que puede estar provocando este desbalance en tus vibraciones. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es esa cualidad de tomar momentos difíciles y buscarles un lado bonito y de aprendizaje, que puede ser lo mejor que puedes aplicar en este día, sobre todo porque un familiar cercano puede estar necesitando de esta particular capacidad tuya. En negativo, cuidado porque no es necesario que cargues el mundo sobre tus hombros solamente. Acuérdate que no estás solo o sola y que siempre contarás con seres queridos así como viejos y nuevos amigos que estarán dispuestos a brindarte su apoyo de todo corazón y que además, sobre todo, solo necesitas hacer la llamada y acudirán. Por lo tanto, adelante con ello. En cuanto a lo negativo, cuidado con ser demasiado incrédulo o incrédula respecto a algún aviso importante que llegara a ti con el propósito de prevenirte sobre una situación adversa que puede llegar en cualquier momento. Atiende muy bien a esta información y averigua sobre su origen ya que podría sorprenderte gratamente. Y para los estudiantes, si deseas aprender un nuevo idioma, este tiempo se encuentra bien aspectado para ello. Quizás es momento del pasado en el que esto pudo resultarte algo sumamente complejo, pero ahora no va a ser así. Tu entendimiento ha cambiado, has evolucionado y ahora el estudio, se hace todo lo agradable que tú permitas que sea. Así que, ¡adelante! Y para el tema de las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Capricornio, tienes un día fuerte, estable y con muchas ganas de progresar, de seguir adelante. En segundo lugar, con personas del signo de Leo, tienes un día estable, tranquilo y feliz. Además, con una felicidad maravillosa. Y en tercer lugar, con personas del signo de Libra, tienes un día muy calmado, pero no en apagado, no, sino en relajado, todo en orden. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Géminis, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Te deseo que tengas un día excelente, Cáncer. Hasta mañana.